Hola, soy Dolores Ugarte. Nos encontramos en una nueva edición de Inmersor Global TV con Diego Martínez Bursaco, economista de Inmersor Global, en donde vamos a charlar sobre los primeros pasos a tener en cuenta para invertir en la bolsa. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener un inversor en cuenta a la hora de dar sus primeros pasos en la bolsa? Bueno, invertir en bolsa generalmente es asociado con un proceso un tanto dificultoso y que el horristas tiene miedo de acceder porque no conoce un montón de instrumentos. Para iniciar de manera más sencilla y el camino más simple, es tratar de precisamente encontrar qué tipo de inversión uno está buscando. Y para saber qué inversión está buscando, uno debe definir su parámetro de riesgo. Es decir, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a tomar a la hora de invertir? Y en función de eso, podemos ir detectando los activos en cuestión. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para hacerlo? Bueno, también esto hay que desmitificar un poco. Cualquier inversor que tenga ingresos que puedan ser justificados mediante un recibo de sueldo o cualquier declaración de impuestos, más el documento nacional de identidad y algunos formularios adicionales que solicitan las sociedades de bolsa pueden abrir una cuenta tranquilamente y así comenzar a operar en la bolsa de Buenos Aires. Perfecto. ¿En qué activos se debe focalizar cada tipo de inversor? Bueno, Dolores, acá nuevamente es lo que te comentaba al principio, que tiene que ver con el riesgo. Aquel inversor quizás que está más proclive a tomar riesgos va a invertir más en acciones porque son instrumentos más volátiles, acciones de compañías que cotizan en bolsa. Y aquellos inversores que quizás son más cautelosos, quieren conservar su capital y no correr demasiado riesgo, tienen otros instrumentos como son los títulos públicos o cualquier otro instrumento de renta fija que permite suavizar esa volatilidad que te hablaba. Perfecto. ¿Y aquellos inversores que estén interesados en invertir en los mercados internacionales, cómo pueden hacerlo? Bueno, vos sabés, Dolores, que en Argentina hay muchas restricciones, ¿no? Entonces, así los requerimientos tienden a ser mayor para aquel inversor que quiere operar en el exterior. Para operar en el exterior, o bien puede abrir una cuenta en un broker del exterior, que es un proceso generalmente que se inicia por internet. Hay muchas páginas aún que están en español, que uno puede entender cuál es el proceso y los requisitos. Y si no, en sociedades de bolsa locales se puede invertir, pero ahí el monto de inversión es el equivalente a 10.000 dólares. Es decir que hoy por hoy estamos hablando de un capital superior a los 100.000 pesos. Perfecto. Y desde realizada la inversión, ¿desde qué momento se pueden empezar a percibir las ganancias? Bueno, evidentemente ahí hay una cuestión también del horizonte de inversión que tenga precisamente la persona que lleva a cabo la inversión. Si estamos hablando de una inversión con un horizonte de 2 a 3 años, entonces lo recomendable es ir monitoreando sus inversiones, pero dejar pasar este tiempo adecuado para intentar obtener resultados deseados. Y si no, si uno tiene en la cabeza correr más riesgos y hacer operaciones de más corto plazo, quizás en algunas semanas puede estar disfrutando de una buena rentabilidad si efectivamente el activo elegido es el correcto. Perfecto. Bueno, Diego, muchísimas gracias por las claves. Gracias a ustedes por acompañarnos en otra edición de Inversor Legal TV. Los esperamos la próxima.